Dice, facturación. En este apartado están los datos que más nos interesan, porque es donde nos indica de dónde procede el importe total a la factura. Dice, término de potencia. Yo no tengo ni idea de esto. Yo lo voy a leer a ver si me entero, pero vamos. Cada kilovatio que tengamos contratado tiene un coste de 1,58187 euros mes. Entonces, tenemos contratados 4,4 kilovatios. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Los kilovatios que tú contratas dependen de la casa que tú tengas. ¿Vale? Mi casa, pues yo no tengo contratado mucho, porque yo no tengo allí nada. Tengo la tele, dos ordenadores, entonces la nevera, poco más, microondas. Entonces, contrato poca potencia. ¿Qué pasa si me compro ahora, me pongo a planta marihuana y pongo bombillas gordas? Que como tengo contratado poca potencia, eso tira mucho, me sarta. ¡Pum! ¡Pum! Cada vez que yo enxufre algo, me sarta. Entonces, para que no me sarte, tengo que pagar un poquito más. No es lo mismo eso que un chalet. Un chalet tiene 10, 10 jacuzzi, que si 7, tele, que si no sé qué. Pues tienen que contratar más potencia. Entonces, cuanta más potencia contrata, más paga. Pásale esto a Paula. Entonces, si yo tengo contratado 4,4 kilovatios, yo pago por meses. Dos meses. Y por cada mes pago por kilovatios. Nada, muy poco. Tengo 1,58. Bueno, muy poco. Hasta que empiezas a sumar, ¿vale? Esto te parece muy poco dinero. Hasta que empiezas a sumar. Luego mira la factura y dice, me cago en la leche que amamos. Y ahora lo están subiendo. Para que sus amigos sean millonarios. Y oso, ¿cuántos millones de parados hay? ¿A cuánta gente se han de sus casas? ¿Para que esta gente se ha de millonarios? Han de ir a Farimona. Y luego le dieron las empresas, porque esto antes era del estado, la electricidad. Le dieron las empresas a sus amigos. E iros por ahí. Término de consumo. Pues, además de lo que yo consuma. No, esto es el consumo. Esto es lo que consumo, por kilovatios hora. La unidad de consumo es el kilovatios hora. Entonces, cuanto más tiempo tenga la luz encendida, más kilovatios hora me van a venir. Y el kilovatio hora estaba... 0,08. 9,868. Pues nada. 58,32. Ahí es donde te meten la bacala. Impuesto sobre electricidad. Es súper gracioso. Un impuesto sobre electricidad. Dice, este es un impuesto que pagamos para subvencionar la minería del carbón y por la moratoria nuclear. Es decir, para que en vez de hacer la electricidad con centrales nucleares, la hagan con carbón, tenemos que pagar. Tócate los huevos. Dice que se pagó un tanto por ciento de la suma de estos dos. O sea, que tengo que sumar estos dos. Eso sigue esto. Más 13,92 aproximadamente. 72,27. Y pones 72,24. Y ahora eso. Le meten un... ¿Esto qué es? Aquí ponen un número. Que supongo que será 1,05113. Del impuesto de electricidad. Por... Un 4,864%. O sea que esto sería 72. 72,24. Por 1,05113. Por... 4,864. Como es un porcentaje partido 5. 3,69. ¡Ole! Espérate que hay más. Alquiler de equipo. Eso te lo cobran todos los meses. O sea, el contador te lo cobran. Es que es una locura. Es una locura. O sea, es como si te cobraran por el cuenta kilómetro del coche todos los meses. Te dijeran a Renault. Mira que me tienes que pagar este mes porque te han medido los kilómetros. Pero es que tú ya me has vendido el coche. Ya te he comprado el coche. El coche te da el cuenta kilómetro. ¿No? No, no. Pues la electricidad no es así. En fin. Locura. Dice, si quieres lo puedes comprar tú y ya no te cobran el alquiler. Bueno. Y el IVA. Que le habrán subido el 21. El alquiler de equipo habría que sumarle 0,60. ¿No? ¿Digo yo? Y entonces en total la factura te saldría. 267,1656. ¿Dónde va? No 267, no. Que lo he multiplicado en medio de sumarlo. ¿Qué pasa? 76,53. Y a esto le tengo que meter el IVA. ¿Vale? ¿Cómo le meto el IVA? A esto. Yo le voy a poner 21%. Y eso se lo tengo que sumar. O sea que al final sería. 16 más 76,53. 92,6 euros. Parecía poco, ¿no? 13,92 nada más. 50 nada más. Te comes los 100 euros todos los meses. ¿Vale? O sea que no es tenía los 5, desampar con los 10, ¿sí? texts queran presidenios. Gracias.